Para empezar el día Buenos días, martes 18 de enero, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Luego de señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció al fiscal estatal Uriel Carmona, al fiscal anticorrupción Juan Salazar y al exgobernador Graco Ramírez. Blanco también aseguró que su familia ha sido amenazada, por lo que pidió a la Fiscalía de la República investigar las acusaciones de diputados locales en su contra. Zacatecas sigue cayendo en la espiral de la violencia. El fin de semana, otro policía fue ejecutado. De esta forma, suman siete agentes asesinados en lo que va del año 2022. De acuerdo a datos de organizaciones civiles como Causa en Común, en Zacatecas, el año pasado, fueron ejecutados 36 uniformados. Luis Echeverría cumplió 100 años de edad, lo que lo convierte en el expresidente más longevo en la historia de México. Se le vincula a la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación. También se le vincula en otra matanza, la del Jueves de Corpus, también conocida como el Alconazo, en 1971, cuando ya era presidenta de la República. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien decía que solo a los ricos les daba coronavirus y que con un caldo de pollo podían curarse, salió positivo a COVID-19. Por el momento no presenta síntomas graves. En Puebla, 16.465 personas han muerto por COVID y suman 128.808 contagios en los 65 municipios del estado. El mundo debe seguir alerta frente a la pandemia del COVID-19, afirmó Anthony Fauci, asesor médico de la Presidencia de los Estados Unidos, en el Foro Económico Mundial de Davos. Afirmó que se necesitan vacunas que funcionen contra todas las variantes. En tanto, reiteró la importancia de no bajar la guardia ante el COVID-19. Usted ya está informado. Para empezar el día, con Meganoticias. Para empezar el día. Gracias.